Bueno, yo me voy a tomar agua un poquito de cabellín, los voy a dejar un tema con un señor músico que se llama Ricardo Ponciano. Por favor, les quiero seguir en el escenario. Y voy a cantar. Una canción también que le gusta mucho, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Quién será la que nos quiere más? Ay, ¿quién será? Pero ahí tiene dueños de corazón. No te vas en vivo, ¿eh? No te vas en vivo, oye. Acá está. Ella es. ¿Quién será la que me quiere a mí? Todos los sonidos son iguales, ¿no? Están cantando. Ella, ¿quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Y ahí tiene. ¿Ah? ¿Tiene un comercial? A mí está. Y la pana, mi jefe, pa' que suene este recorrido a volante, porque yo le canto a todos los presentes. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si me podré morir, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé si volveré a vivir, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no sé, papá. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera bien? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera bien? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si me podré encontrar Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé si me querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz como ayer Yo fui de quien será la que me quiera bien ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera bien? ¿Quién será? ¿Quién será? ¡Síganme, niña! Y yo la uso por aquí Yo la uso por allá Señal, esto me pongo con la tuya y la vuelta Y mira, que hay la ventaja una vez más De querido volver a vivir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera ser Que me sigas feliz como ayer me fui ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me den, señor? ¿Quién será? ¿Quién será? Y ya sigo buscando y acaba de llegar el señor La palma va a la palma, la palma va a la caída La palma va a la caída ¡Gracias! ¡Gracias!